Blog Plan Lector. Bienvenidos pequeños exploradores de libros. En nuestro blog, creado para la comunidad del Colegio Gimnasio Moderno Los Pinos, encontrarán una guía completa de las actividades lectoras de grados primero a quinto. Además, ofrecemos recursos para disfrutar en familia y fomentar el amor por la lectura. No olviden explorar nuestro periódico escolar, una ventana al mundo de nuestro proyecto transversal. Únete a nosotros en esta emocionante aventura, de aprendizaje y descubrimiento. ¿Cómo acceder al blog? Primero que todo, debes crear una cuenta con la herramienta Canva. Acceder al blog es muy fácil y rápido. Simplemente descarga un PDF o escanea el QR en los cuadernos de plan lector de tus hijos. Y listo, para explorar juntos el maravilloso mundo de la lectura y el aprendizaje. Tenemos el PDF que lo vamos a enviar por los grupos. Simplemente cada uno de ustedes descarga como archivo normal PDF y cuando lo abran le dan clic a la imagen y automáticamente ustedes ya pueden acceder al blog o pueden escanear el código QR que se encuentra pegado en el colegio plan lector de sus hijos. Conozcamos un poco más de este blog. Acompáñanos a un emocionante recorrido por el blog. Pequeños exploradores de libros, así se llama nuestro blog. Descubre todos los detalles y recursos que tenemos preparados para ti y tu familia. No te lo pierdas. Hola, mis queridos papás. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Este es el blog. Cuando ustedes le hagan clic a su imagen PDF o escaneen el código QR van a llegar a esta página que es nuestro blog que se llama Pequeños Exploradores de Libros. Entonces, como pueden ver ustedes, tenemos un abre bocas que es una imagen con los niños trabajando en sus libros. Tenemos los grados de primero a quinto. En la parte derecha tenemos el periódico escolar y tenemos la biblioteca y aprender a leer. Si queremos nosotros acceder de pronto a alguna de las redes sociales del Colegio Moderno Los Pinos, en la parte inferior están las redes sociales. Tenemos a Facebook, Instagram, YouTube, donde podemos encontrar y la página web donde podemos encontrar información del Colegio Moderno Los Pinos. Tenemos un mensaje donde da la bienvenida que dice la lectura es la llave que abre las mentes de nuestros niños, pintándola de colores de conocimiento y transformando en verdaderos artistas del saber. Entonces, para poder nosotros acceder a cada uno de la herramienta, los padres que tienen sus niños de pronto en grado primero, pueden darle clic en este link. Entonces, le damos clic y automáticamente me va a llevar a una ventana donde vamos a encontrar la isla del tesoro. Es el libro que estamos leyendo con los niños de primero. Entonces, allí vamos a encontrar actividades de lectura, eventos literarios, consejos para padres, obras literarias, recursos educativos y curiosidades. En esta parte vamos a encontrar evidencias de trabajo en familia, que es los trabajos que ustedes como padres van a realizar con sus hijos y nos van a enviar una evidencia fotográfica en donde ustedes están trabajando con ellos y están haciendo la tarea. La idea es que nosotros trabajemos en equipo, que seamos una sola institución educativa y familiar y actividades de lectura en el colegio. Aquí nosotros vamos a montar videos o fotos en donde ustedes van a poder ver algunos trabajos que han hecho los niños de la actividad la isla del tesoro. Bueno, vamos a darle clic a cada uno de los links. Por ejemplo, acá en actividades de lectura, nosotros vamos a encontrar las actividades que vamos a realizar en el colegio. Entonces, acá la primera actividad se llama lectura en voz alta. Entonces, los niños van a escuchar una parte emocionante de la isla del tesoro. Mientras escuchamos, presten atención a los personajes y lo que ellos están haciendo. Esto ya lo hicimos. Dibuja tu personaje favorito. Después de la lectura vamos a dibujar a nuestro personaje favorito. ¿A quién te gustaría dibujar? Yo les dije que yo iba a dibujar a Long John Silver porque era muy valiente. Y en una segunda actividad vamos a entregar un mapa del tesoro en los cuales ellos van a poder evidenciar dónde está el tesoro. Entonces, es como una actividad recreativa que se les va a hacer a los niños. Y estas son las actividades que van a realizar en la casa con los padres. Entonces, van a realizar primero una lectura. Cuando lleguen a la casa, pídanle a mamá o papá que le lean otro capítulo de la isla del tesoro. Después pueden hablar sobre lo que pasó en la historia y qué piensan que sucederá después. También pueden hacer un teatro en casa. También pueden hacer el tesoro secreto. Conversación sobre la historia. Pues ahí mandamos diferentes actividades, pero ustedes solo hacen una, la que más les llame la atención. Y acá en la parte inferior dice evidencia fotográfica. Enviamos evidencia fotográfica de cada una de las actividades. Recuerda que compartir momento en familia es crucial para el desarrollo emocional de nuestros peques. Acá les dejo unos videos de ambientación en donde podemos encontrar cada uno de los capítulos de la isla del tesoro en video con la idea de que ustedes también puedan entrar y de pronto como para que no se pongan a leer todo el libro, sino simplemente tengan como una idea de qué se trata el libro. Igual hay que leerlo en las noches en algún momento con ellos para crear el hábito de la lectura, pero pues ahí les dejo como para que también puedan ver con ellos una parte del video y puedan de pronto entender un poco más ellos que necesitan más una parte visual para poderse enamorar de la lectura. Y acá tenemos como una frase que dice estas actividades están diseñadas para hacer que la lectura de la isla del tesoro sea interactiva y entretenida tanto en el colegio como en la casa, involucrando a los niños de seis años y a sus padres en el proceso de aprendizaje y disfrute de la historia. Bueno, ya si queremos volver a la parte principal, entonces vamos a la flecha que está en la parte superior y le damos clic. Y aquí ya, por ejemplo, si queremos mirar el resto, decimos eventos literarios, le damos clic y aquí nos habla de los eventos literarios que podemos encontrar en Boyacá y en Colombia. Consejos para padres, le damos clic y allí también nos manda qué consejos nos pueden servir para nosotros enseñarles a nuestros hijos a que tengamos una lectura temprana más emocionante. Si queremos devolvernos, le damos clic en este botón Start y automáticamente nos devuelve a la parte principal. Acá tenemos otro ítem que se llama obras literarias. Entonces le damos clic allí en obras literarias y vamos a encontrar la biblioteca. Entonces allí en la biblioteca también vamos a tener de primero a quinto. Y tenemos una parte, un botoncito que les coloqué que es de sexto a once. ¿Cuál es la idea de esto? Que los papás que tienen niños más grandes que de pronto no los tienen en el colegio, de pronto quieran conocer qué lecturas serían importantes para leer, qué libros podrían leer. Entonces acá tenemos un cuadro donde habla del título del libro que el niño pudiera leer, qué autor es ese libro, cuáles son las edades recomendadas para leer ese libro, cuántas páginas tiene el libro y una reseña corta de qué se trata el libro y por qué es importante que el niño de esa edad lo lea. Entonces aquí está la lista de los niños de primero, la lista de los niños de segundo. Si queremos devolvernos le damos clic a este botón verde, la lista de los niños de tercero, ahí muestra las edades. Puedo leerlo y apenas lo lea le puedo dar clic. De cuarto, la lista de quinto y la lista de quinto. Listo, ahí ya tengo la información. Acá tengo la de sexto. Entonces ahí ya ustedes de pronto pues desean tener como unas opciones adicionales de lectura. En la biblioteca lo pueden encontrar. Para devolverle a la puerta principal le doy acá la flecha retroceder o le doy en home y volvemos a la parte principal de nuestro blog. Acá en biblioteca me va a llevar a la misma biblioteca que les acabo de mostrar. Acá donde dice aprendí a leer, ahí vamos a encontrar un ejemplo de cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a leer. Entonces son tips que nos pueden ayudar como padres a tener una lectura más agradable con nuestros hijos si aquellos se enamoren más de la lectura. Y para entrar a nuestro periódico escolar le damos clic a la imagen y ahí ya podemos acceder a nuestro periódico escolar que va a estar actualizado de una forma pues en el momento semanal. Cada curso va a subir información de noticias creadas por los niños que va a ser nuestro proyecto transversal y el cual nos va a ayudar a que ellos desarrollen habilidades lectoescritoras y empecemos a entender un poco más la importancia de la lectoescritura en el colegio y prepararnos para otros escenarios más adelante. Aquí tenemos la bienvenida de nuestro periódico de tres páginas. Aquí tenemos una noticia que se llama trazando el camino hacia la transformación educativa. El poder de la escritura que es un artículo de por parte de nuestro rector del gimnasio moderno los pinos, el doctor José Edilson Soler, el cual escribió este artículo porque él quiere transformar en este aspecto de la lectoescritura, la lectura crítica y el entender la importancia de la lectura y pues tenemos aquí pues el ejemplo de lo que nosotros queremos llegar a hacer más adelante. Acá le pueden dar clic para poder ir directamente ya al artículo completo. Bueno, y acá en esta parte hay una otra noticia que es el método Cornell que ya ustedes ya han entendido el tema porque ya les envié un audio en el cual explica por qué es importante el método Cornell que lo vamos a trabajar en cada una de las áreas de segundo a quinto y ya lo estamos llevando a cabo con los niños. Ahí vamos, necesito mucho apoyo por parte de los papás para que los papás los ayuden a trazar la rayita y a explicar el por qué es importante que hagamos esta tarea bien hecha. ¿Listo papitos? Entonces, de esto se trata este blog. Espero que sea muy, muy interesante para cada uno de ustedes. Espero que los lleve a unos escenarios mucho más avanzados de lo que hemos venido trabajando. Queremos escalonar como institución y cualquier inquietud, cualquier duda que tengan con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Quienes habla Sandra Mora, docente de lectoescritura y plan lector.